Gracias, gracias compañero Maurito. Primero, agradecerte compañero que estamos haciendo una campaña íntegra, una campaña de valores y principios que buscamos y sirven de nuestros hijos o de su persona. Decirles que México no necesita un gobierno de cuarto, México necesita un gobierno de primera. De primera en temas de salud, de primera en temas de educación, de primera en temas de programas y pequeñas experiencias participantes de desarrollar, de primera en temas de medio ambiente. Me da mucho gusto quedando, ha acabado una gran intervención, porque efectivamente, esto es lo que vemos y habla. Hablamos de hacer espacios, auditóricos, carteras, aires, pero no hablamos de que en el 1719, los 20 municipios se quedaron sin habla de señas, es por culpa de todos. Entonces, una persona, todos, porque todos somos amigos, todos somos amaderos, todos tenemos algo que ver en el consumo de los 20 municipios. Por eso, la política pública que llevaría en el Congreso de la Unión, será que la sierra de Chile sea protegida, como ya es que se muestran bien contigo. Y con ello, un proyecto de gran reforestación, para que todas nuestras sierras y las zonas sobre Jalisco, estemos reforestándolas todos, pero es todos. Yo no puedo solo, los ocupo a todos. Sé que, digamos, el resto de un río bonito, detrás de un amigo, sé que me vas a ayudar, porque eres una persona que también te interesa el desarrollo de México. A todos nos interesa la parte sur. Claro, comparto lo que estás diciendo. Y efectivamente, esa gran reforestación la tenemos que hacer, porque nos quitaron el recurso a mi plan natural. Nos quitaron el recurso para cuidar las emociones, por eso hay tantas emociones. Y vamos a trabajar en los pozos de atención, que ya lo hizo Sonora, ya lo hizo Durango, ya lo hizo Tijuana, y por ahí están conteniendo nada. Vamos a hacer, tenemos las prácticas con los amigos de madaleros, tenemos las prácticas con los aguacateos y de meros, para hacer ese proyecto de pozos de atención. Es decir, ya que estamos entrando, la industria, y me da también tristeza que lo haga mismo una candidata de Morena, que era un monstruo de la industria. De todo respeto, no saben ni lo que hagan. Cuando hablen de la agricultura y la ganadería, quítense en el sombrero, porque de ahí le dimos todos los mexicanos. Muchas gracias por su paso. Gracias. 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 Gracias.